...se van conectando en esta capacitación, hoy denominada Pilares Estratégicos para una campaña exitosa, en nombre de Colombia Líder, de nuestra directora Karen Labrador Araujo, de los aliados a la Escuela de Gobernantes Innovando en la Política, la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Conrad Adenauer, Seguros Bolívar y el Banco de Vivienda, les damos la bienvenida a esta capacitación que se está realizando en el marco de nuestra Escuela de Gobernantes. Para nosotros es muy importante contar con su asistencia, recordándoles que la Escuela de Gobernantes este año está pensada para los candidatos que están aspirando a las elecciones del presente año, pero también para los equipos de gobierno salientes y a quienes queden electos después de octubre. También vamos a continuar con todos estos procesos de capacitación, como ustedes saben, de manera gratuita. La meta de Colombia Líder, de sus aliados, de sus consultores es fortalecer todas las capacidades técnicas en materia de comunicación política, en materia técnica y de gestión pública. Hoy nos acompaña Miguel Jaramillo Luján, que va a ser nuestro panelista en este espacio, pero antes de darle el espacio a Miguel, queremos saludar a uno de nuestros aliados, que es la Fundación Saldarrea Concha, veo que está por aquí Pamela. Vamos a enviar el saludo de la directora de la Fundación Saldarrea Concha, la doctora Soraya Montoya, quien es uno de nuestros aliados en la Escuela de Gobernantes Innovando en la Política. Un saludo muy especial a todos los participantes. Soy Soraya Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Saldarrea Concha. Nuestro propósito superior es transformar a Colombia en una sociedad inclusiva, con énfasis en las personas con discapacidad y las personas mayores. Estamos convencidos que es desde el territorio donde se puede hacer realmente la inclusión. Por eso es mi invitación para que los alcaldes y gobernadores participen de la Escuela de Gobernantes y así podamos asegurar un buen empalme para que las alcaldías y gobernaciones tengan continuidad en todas sus políticas de inclusión. Bueno, agradecemos a la Fundación Saldarrea Concha que hace posible la Escuela de Gobernantes. Para dar inicio vamos a presentar, hoy nos acompaña Miguel Jaramillo Luján. Miguel es magíster en gobierno de la Universidad EAFIT, es máster en comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, España, es licenciado en comunicación y periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, es autor del libro Marca, Poder y Poder como Marca, editado por Planeta, elegido en el año 2019 y 2020 entre las 100 personas más influyentes en la política en América Latina por la revista Washington Compol, es ganador del Napolitan Victory en el 2020 y tres Napolitan Victory en el 2021, de cinco premios de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos ACOPOL en el 2019 y 2020 en los premios Inopolítica 2021. Es docente universitario, conferencista en eventos internacionales en España, Ecuador, Estados Unidos, Perú, México y Colombia y ha sido consultor y estratega, asesor y entrenador de equipos de gobierno, líderes y gobernantes elegidos como los más populares en sus territorios por firmas globales como Inbamer, Gallup y Llanjas. Miguel, bienvenido. Un saludo muy especial para ti, para todos los presentes, veo que la sala está llena, quería compartirles a todos por el chat, en mi cuenta de Instagram, de Twitter, para que me puedan seguir, también está nuestra página web, también donde pueden encontrar mucho, mucho material pedagógico. Agradecer mucho a la Escuela de Gobernantes, a Colombia Líder y a todas las entidades que lo respaldan, a la Fundación Saldarrea Concha y a todos, todas las entidades, todas las personas que hacen parte del equipo Colombia Líder, a la doctora Karen Labrador, por esta grandiosa invitación, esta grandiosa oportunidad de democratizar el conocimiento en relación con la estrategia política, cuando estamos a ya 29 semanas de las elecciones de octubre, se ven muy lejos, pero están encima las elecciones de octubre y estamos terminando la antecampaña, es decir, estamos terminando un periodo en el cual se vienen o estamos en plenas definiciones de avales, estamos en plenas definiciones de listados, estamos en un decantamiento de candidatos dentro de ciertas preselecciones en diferentes espectros, el candidato de la continuidad, el candidato del cambio, la tercería, etcétera, etcétera. Pasamos luego de Pascua, creo yo, entrado ya el mes de mayo, en una etapa de pre-campaña, mayo-junio prácticamente, y el 29 de julio ya empezamos la campaña en forma que se prolongará durante los meses de agosto, septiembre, hasta el 29 de octubre, que se eligen 32 gobernadores, una gran cantidad de alcaldes, a excepción del alcalde de Bogotá, que recordemos esta vez tendrá una vuelta, y se disputa en la dos semanas después, sobre el día 13 de noviembre, si no estoy mal me corrigen, estaremos en la segunda vuelta de la elección de Bogotá, una elección que será histórica, porque las últimas seis, cinco periodos de elección popular del alcalde en Bogotá, marcarían una segunda vuelta, la gran pregunta es qué hubiera pasado, por ejemplo, si los dos punteros, en estos últimos cinco periodos, hubieran pasado a segunda vuelta, hubiera sido alcalde Samuel Moreno, Gustavo Petro, Claudia López, Enrique Peñalosa, es una pregunta que nos hacemos, Lucho Garzón, es una pregunta que nos hacemos, también hacia dónde irá el péndulo político del país, teniendo en cuenta que tradicionalmente el poder político nacional, casi nunca reelige, y antes elige al péndulo contrario, como le pasó a Álvaro Uribe, con un porcentaje muy alto de popularidad en 2002, no fue capaz de elegir a los alcaldes de Medellín y Bogotá, y recordemos que Iván Duque en el 2018, pues se le eligieron 11 alcaldes de izquierda, en ciudades capitales, todos elementos muy importantes que se tienen que tener en cuenta en este ejercicio. Sin embargo, hoy vinimos a hablar de temas un poco más concretos, y hablar de formación. Siguiente, por favor. Vamos a hablar hoy acerca de los pilares de una campaña, ¿qué significa esto? Un saludo para todos en diferentes regiones del país, muy complacido de estar acá, de poder llegar a cada rincón del país, cojan la libreta, tomen nota, si tienen alguna duda, escríbanme al chat, voy a estar acá con ustedes, junto a mi equipo, junto al equipo Jaramillo Luján, nosotros nos dedicamos 100% a este trabajo, actualmente estamos en campañas en Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Panamá, en este momento un poco más concentrados en Guatemala, que la tenemos el 25 de junio, y ya empezó el domingo pasado el proceso de campaña, y en Colombia que iniciamos la pre-campaña después de Semana Santa. Vamos a hablar de estos pilares de una campaña, que es el método para la construcción de una estrategia, una palabra que muchos nos han vendido como una palabra misteriosa, rara, extraña, inalcanzable, pero que es más cercana, más pragmática, más sencilla de lo que muchos se imaginan. Vamos adelante, por favor. Vamos adelante, por favor. Siguiente slide. Las campañas electorales hoy demandan más método que olfato. En diferentes regiones del país donde trabajamos temas de estrategia política, a menudo me encuentro con personas de mucha edad, que me dicen, doctor Luján, acá la campaña es distinta. Yo les digo, pues, la campaña no es tan distinta, porque ustedes tienen Facebook, tienen Twitter, tienen TikTok, tienen neovotantes, esas personas que tienen 50, 60, 70 años como usted, muchos ya fallecieron y no representan la mayoría. Hoy la mayoría la representan personas entre los 25 y 40 años. Ahí está el 70% generalmente de las masas electorales, con una distribución urbana rural que tampoco es la que usted piensa, porque hoy cambió, el COVID-19 hizo cambiar, con un tema, un contacto con la publicidad que también cambió, que ya no es el de las grandes vallas, ni el de empapelar el pueblo, la ciudad, sino que ya hoy funciona mucho más a través de publicidades más eficaces, eficientes y menos costosas. Entonces, muchas cosas han cambiado, por ende, yo creo que hoy el olfato es importante, la astucia es importante, la sagacidad y la experiencia son importantes, pero hay que desarrollar una campaña con metodología, porque eso me impide a mí gastar más plata de la que tengo que gastar. Eso me lleva a mí a ser más inteligente en la toma de decisiones, eso me lleva a mí a entender que hoy no se gana una campaña con mucho dinero, sino que, y si no que lo digan muchos, que con grandes cantidades de dinero han perdido campañas en muchos municipios, seguramente allá donde usted me está escuchando también han tenido esa realidad. Y esto obedece, entre muchos otros factores, a una gran cantidad de cambios socioculturales, económicos, antropológicos, sociales, culturales, que ha tenido las poblaciones colombianas, en todas sus regiones, incluso en la costa, yo trabajo mucho en Córdoba, Sucre, Magdalena, Atlántico, en el Chocó, en Nariño, en Cauca, en Caquetá, porque es que a veces ustedes piensan que uno está hablando de Bogotá, de Medecín, no, yo estoy hablando acá de las regiones periféricas puras y duras, donde conozco muy bien muchas de esas dinámicas, cómo funcionan y donde también se está cambiando mucho y también se necesita metodología. Vamos adelante, por favor. Esta es, digamos, la estructura básica de una campaña que debe tener, debe conjugar estos cuatro verbos. Primero, planificar, es utilizar el principal activo de una campaña. Cuando yo le pregunto a mucha gente cuál es el principal activo, lo primero que me dicen es el billete. Yo les digo, falso, de toda falsedad. El billete llega a borbotones incluso al final de la campaña, muchas veces, otras veces no. Pero, digamos que el tiempo nunca se recupera y la planificación no es otra cosa que la distribución efectiva del tiempo para poder desplegar las acciones que me permitan el voto. No me sirven los likes, no me sirven los aplausos, no me sirven los comentarios bonitos de la gente. Eso no me sirve. Eso puede alentar, motivar, pero me sirven son los votos. Esto se gana con votos. Y la planificación tiene que llevarme a mí a tomar las diferentes herramientas que tengo a mí de haber, talento humano, técnico, financiero, para poder distribuirlo de manera inteligente en el tiempo. Uno ve por estos días a ciertas personas gastando a manos llenas, con los equipos y unas nóminas impagables, con un montón de decisiones que no son el timing para tomarlas, porque este no es el momento, porque no se necesita, porque si se trata de cañar o mentirle al rival, pues, o de demostrar poderío, percepción de probabilidad, hay muchas otras fórmulas que gastar dinero para poder denotar eso. La percepción es un elemento fundamental, pero hay que saber cómo mostrarle a empresarios, líderes políticos, concejales, diputados, varones electorales, que usted tiene esa capacidad de hacerse elegir. Lo segundo es administrar, es saber gerenciar, gestionar todos esos recursos que usted tiene a su haber. Saberlos administrar, saberlos distribuir, saberlos dosificar, saber invertir, saber guardar el dinero, ahorrar, es muy importante. El tercer verbo es comunicar. Quien no gobierna, quien no comunica no gobierna, quien no sabe comunicar no hace campaña, y hoy la comunicación es uno de los pilares más importantes, y la comunicación de otra hora ya descansa en paz. El afichito tradicional con los colorcitos y la cara del candidato está mandado a recoger. Las vallas, los pasacalles, hay que replantearlos como medio de comunicación. Lo cuarto es operar la campaña. Cuando la campaña empieza a caminar, hay que empezarla a operar. Cuando hablamos de la operación, hablamos de la distribución de los recursos en territorio, de la comprensión de cuántos domingos tiene una campaña, cuántos sábados, qué significa culturalmente el sábado y el domingo para usted, para ese barrio, esa comuna, ese sector rural donde usted tiene que ir a buscar los votos. ¿Cuántos sábados, cuántos domingos, cuántos miércoles, que para muchos de nuestros pueblos son el día más activo en materia económica? Todo eso hay que saberlo operar para poder lograr los resultados que se esperan. La suerte les llaman trabajo. Quien no está dispuesto a trabajar, a trabajar fuertemente, pues no va a lograr el objetivo. Las campañas se dividen en tres conceptos. Aire. ¿Qué significa aire? Aire significa todo aquel mensaje que es masivo, que se disemina de manera masiva. Los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, portales, las redes sociales en tanto componente informativo son aire. Es el mensaje de mi campaña y cómo lo disemino, y cómo lo masifico. Tierra. Es el contacto en la cuadrícula terrestre con el ciudadano. ¿Cómo están distribuidos ese territorio en el que yo pretendo ganar la elección? ¿Cuántas zonas rurales? ¿Cuántos corregimientos? ¿Cuántas aldeas? ¿Cuántas veredas? ¿Cuántos barrios? ¿Quiénes los habitan? ¿Qué tipo de estrato socioeconómico? ¿Cuál es la etnografía de las personas? ¿Dónde está mi voto duro? ¿Mi voto indeciso? ¿Cómo votaron? ¿El congreso? ¿En el caso de los concejales y los diputados? ¿Cómo votaron la primera vuelta en el caso de alcaldes y gobernadores? ¿Cómo ese microtargeting de la votación por puesto funciona como una máquina o funciona con una fuerza de opinión en particular, como para yo poderme hacer a los votos de otro líder político? Y el tercer componente es el componente digital, que muchos malinterpretan pensando que son las redes sociales. Y las redes sociales es la mirada más mediocre que uno puede tener de lo digital. Lo digital es mucho más amplio. Lo digital implica la inteligencia artificial. Hoy hay cualquier cantidad de herramientas de inteligencia artificial para hacer textos, videos, publicidad y un montón de labores que hoy se pueden automatizar. Y eso implica un ahorro de recursos y un alcance mucho mayor. Al hacer actividades de posicionamiento digital, yo le estoy llegando al celular flecha del habitante rural, así como al iPhone que tiene el señor en la cabecera. A todos. Porque a veces es, lo digital no llega a lo rural. Pues vaya, recorra lo rural de su municipio para que se lleve sorpresas. Yo lo he vivido en Ecuador, en Guatemala, en Colombia. Me he dado cuenta que muchas veces en la zona urbana hay menos conectividad, hay menos cultura de conectividad que en muchas zonas rurales. O sea, no estigmaticemos las zonas rurales como inconexas digitalmente o como politiqueras. Hay mucho voto de opinión y hay mucha cultura digital. Aquí se trata de que el candidato pueda tener reconocimiento en una primera etapa, posicionamiento en una segunda etapa e intención de voto en una tercera etapa. Uno ve muchas veces campañas hoy pidiendo el voto a 30 semanas de las elecciones. Fatal, fatal. Colombiano promedio hoy en un 99% no está pensando en elecciones. Está pensando en tener con qué comer. Está pensando en cómo pagar el bus, cómo pagar el colegio de sus hijos, la universidad. Está pensando en sacar adelante su negocio en medio de la inflación y de los graves problemas que tiene hoy el país en materia económica, financiera y oportunidades. Pensará en elecciones y eso para elegir su alcalde, su gobernador, que es lo que más le interesa. Para elegir de pronto los concejales o diputados, no hay tanto interés. Los últimos 30 días, que es cuando se debe pedir el voto. Antes que eso, se tiene que trabajar es porque la gente lo conozca y segundo, porque lo posicione mentalmente como una persona capaz. Y esto tiene tiempos que ya enseguida les voy a explicar, que van en la pre-campaña, campaña, los momentos de crisis y el día D o día de elecciones. Siguiente. Siguiente. Vamos al siguiente slide entonces para seguirles contando acerca de este tema. Aquí la pregunta clave es cuántos votos necesito. ¿Cuántos votos necesita usted para ganar esa curul del consejo? Usted sabe cómo se elige una curul del consejo de la asamblea departamental. No se elige por voto unitario, no se elige por voto simple o por mayoría simple. Se elige por una mayoría desde el método de Hunt. Y es representativa según la cantidad de votos de su partido para una lista cerrada o una lista abierta. Infórmese bien porque usted puede tener muchos más votos de alguien que va a ser elegido al consejo de la asamblea y usted no llegar. Entonces, hay que informarse bien sobre esto. Listo. Ya sé cuántos votos necesito. Siguiente. Empiezo a revisar en el territorio o a mirar en el territorio. Siguiente. La forma como puedo de una u otra manera ubicar o que o referenciar esos votos en el territorio. Entonces, cojo el mapa, lo pongo sobre una mesa, lo pongo en el computador y empiezo a señalar estos cuatro tipos de votos según el territorio. ¿Dónde tengo los votos duros míos? ¿Dónde están mis votos duros? ¿En qué sector mayoritariamente? Puede que en esa cuadrícula haya votos de todo tipo. En todos los sitios hay votos de todo tipo. ¿Pero dónde están sus votos duros? Mi voto duro está principalmente en estos sectores. Señale tres, cuatro sectores donde usted tenga voto duro. Voto blando. ¿Sí? Recuerde que el voto blando es quien usted lo conoce, pero quizá no ha tomado partido por usted. ¿Dónde estaría ese voto blando? ¿En qué población? ¿En qué sectores? ¿En qué lugares estaría esa votación? Para que usted pueda de una u otra manera tener a esas personas que lo conocen, pero que todavía no se deciden por usted. El voto posible son personas que no lo conocen siquiera, que están prestas a conocerlo. Usted podrá decir, yo en mi pueblo soy demasiado conocido. Sí, pero resulta que en cuestión de un año puede haber un 6, 7% de neovotantes. Jóvenes de 18 años que adquieren cédula. Mujeres que se deciden a votar. Personas que antes eran apáticas y que dicen, yo quiero votar y por primera vez se conectan con la política. Migrantes que llegan de las ciudades que con el COVID-19 ha pasado mucho. Tanto que llegan a algunas ciudades como que se van de algunas ciudades. La migración interna del país se ha acrecentado, se acrecentó por el COVID-19, por muchos otros fenómenos sociales, políticos, de violencia y demás. Y también es bueno ubicar dentro de ese mapa dónde están los votos imposibles. ¿Qué quiere decir el término voto imposible? Se refiere fundamentalmente a los votos duros de mi rival. A esos votos que son muy férreos con mi rival. Y donde yo, en sectores donde yo no me debería desgastar. Donde yo debería ser muy mesurado con mi publicidad, con mi presencia, porque son sectores que ya están muy colonizados o muy capitalizados por mi rival. Indudablemente, indudablemente, esta votación es clave que se pueda... Voy a hacer una pausita. ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos me están escuchando bien? ¿Me levantan la mano? ¿Me ponen el dedo alguna cosa? ¿Me escuchan bien? Sí, Miguel. Perfecto. La persona allí que, al parecer, tiene problemas técnicos. Está escribiendo por allí para ver si le pueden dar una mano o que se conecte, se vuelva a conectar, porque veo que toda la gran mayoría me está escuchando bien. Listo. El voto imposible, entonces, son esos sectores donde no se puede perder esfuerzos, donde no es bueno invertir tantos recursos. Entonces, quizá plantear estrategias distintas, plantear estrategias de alto contraste, pero eso lo veremos más adelante. Vamos al siguiente slide. ¿Cómo puedo activar mis electores? Vamos adelante. Pues, fundamentalmente, con estas tres actividades. Primero, con un diagnóstico adecuado. Segundo, con investigación. Y tercero, con estrategia. Vamos adelante. Lo primero es el diagnóstico. Con el diagnóstico, yo, pues, de una a otra vez tengo que empezar a pensar las campañas. No de hoy, 29 de marzo al 29 de octubre, ¿cierto? Estamos exactamente abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos a siete meses exactamente de la elección. Siete por cuatro, 28. ¿Sí? Estamos a 28 semanas aproximadamente ya de la elección. Entonces, yo lo que tengo que hacer es planear de adelante para atrás. Sí, desde el día de la elección hacia atrás es donde tengo que empezar a planificar. Me quedan 29 semanas. ¿Qué voy a hacer en esas 29 semanas? Teniendo en cuenta que el último mes son cuatro semanas. Tengo que tener claro un silencio electoral. Vamos adelante, porfa. Tengo que tener claras las fechas en las que se inicia la campaña. Tengo que tener claro una apertura y un final de campaña. Tengo que tener claro, digamos, los diferentes timings del proceso electoral para poder saber en qué momento comunico adhesiones, en qué momento hablo de rupturas, en qué momento genero hechos prensables, en qué momento genero hechos políticos, en qué momento activo o desactivo mis redes sociales. Se viene el Día de la Madre, se viene el Día del Padre, se viene Amor y Amistad, se vienen las festividades populares, se vienen ciertas coyunturas en las que no se acostumbra hacer campaña según el municipio o territorio donde usted se encuentre. Las bases para esa estrategia son fundamentalmente el censo electoral. ¿Qué tan claro tiene usted en su municipio su censo electoral? No sirven mucho las fechas de revocatoria recientes si usted está en un municipio donde se hizo revocatoria tipo Cúcuta o tipo Ibagué, por ejemplo. Pero si usted está en otros municipios, la primera vuelta presidencial sirve mucho como referente porque están todas las fuerzas políticas diseminadas. No es tanto un voto castigo como si la segunda vuelta y allí le puede permitir a usted ver un poco el fenómeno de opinión más el fenómeno de máquina. Y para el fenómeno de máquina, sobre todo cuando se trata de consejo o asamblea, es bueno ver las elecciones de marzo del año inmediatamente anterior. Aparte del censo electoral, que son las personas inscritas y potencialmente votantes en su territorio, es bueno que usted profundice en el perfil demográfico. Lo que yo le decía ahorita, cuántas personas por grupos etarios hay, cuántas personas de la tercera edad, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos estudiantes, cuánto es el voto no radicado de su municipio, pero que va a votar y dónde está esa gran colonia de su municipio. A veces hay elecciones que se pierden porque la colonia llega el domingo a votar masivamente. A mí ya me ha pasado, por eso lo digo. Entonces hay que también llegarle a la colonia de habitantes de ese municipio que no están radicados. Son nacidos, pero no están radicados, sin embargo, muchas veces hay la cultura de ir a votar, ¿cierto? Y hay que tratar de distinguir eso. Dentro del perfil demográfico hay que distinguir también los diferentes tipos de poblaciones. ¿Quiénes son poblaciones con alguna diversidad? Personas indígenas, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas que hacen parte de grupos de activistas, personas que son animalistas, personas que son feministas. Esos perfiles demográficos hay que identificarlos y ver qué fuerza tienen. Dentro del comercio, cómo se identifica el clúster de su territorio, cuáles son los grupos de comercio, industria, artesanías, agricultura, o demás actividades o sectores que tienen una incidencia dentro de un hogar. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas colonias, generalmente esa persona que no vive en el municipio, pero vive en la capital, Bogotá, Medellín, Cali, es una persona que tiene la capacidad económica para geopolíticamente incidir en esa residencia rural, en la mayoría de las veces, no todas. Pero es una persona que pone el dinero para el sostenimiento del hogar y que cuando llega, voltea todos los votos de ese hogar. Entonces, a quién hay que llegarle para poder impactar, identificar muy bien ese perfil demográfico para poder entender la dinámica de muchos hogares. Y obviamente la estadística y la simulación me ayudan mucho. La estadística, mirar el comportamiento electoral que les acabo de decir y la simulación, que es tratar de pensar en un crecimiento promedio de votación, en cuántas fuerzas políticas pueden estar, para yo poder decir, necesito tantos votos y los necesito en estos territorios, en cabecera tantos, en rural tantos, en estas veredas tantos, según mi voto, duro, imposible, factible, duro, 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 posible, factible, en fin, todos los tipos de votos que ya les he explicado anteriormente. Vamos adelante, por favor. Nosotros hablamos de esto porque, de una u otra manera, hay que priorizar en ese pareto electoral la agenda. Lo que yo les decía ahorita, el calendario electoral, cuáles son las fechas especiales y celebraciones, cuántos fines de semana tengo disponibles. Sí, el fin de semana, la mayoría de los ciudadanos, tanto en las zonas urbanas, rurales, urbanas, rurales, rurales, o urbanas, urbanas, tiene unos rituales especiales, tiene más disponibilidad de tiempo, tanto para el contacto físico con la publicidad, los eventos, como para el contacto con toda la información del ecosistema digital, redes sociales, medios masivos y demás. Esos fines de semana disponibles deben saberse combinar con los días y noches activos, con los puentes, que vienen muchísimos puentes festivos, con el timing del ciudadano, con partidos de fútbol, celebraciones y temas en los que los ciudadanos no quieren verse invadidos por la política. ¿Cómo voy a programar mis eventos propios e invitaciones? ¿Mis recorridos en el territorio? ¿Cómo los voy a articular? ¿Cómo voy a programar la apertura, cierre de campaña, inauguración, inscripción, llevar mis firmas, etcétera? ¿Cómo voy a programarlos en el tiempo para poder priorizar el pareto electoral? Recuerde, su evento le puede quedar absolutamente precioso, como diría por ahí alguien, pero si no logra votos no sirve para nada, votó la plata a la caneca. Su inscripción de candidatura puede quedar divina para el organizador de eventos, pero si no sirvió para convencer más gente, no sirve para nada, votó la plata. El Día de la Madre, sí, hay que celebrar a las mamás, por supuesto, pero hay que tener una mirada estratégica de cómo llegar a más hogares con la propuesta política para poder lograr votos. El Día del Padre igual, el Día del Amor y la Amistad igual. No puede haber en una campaña ninguna actividad que esté orientada simplemente a hacer un saludo a la bandera, porque usted está perdiendo ahí dinero, y hoy los recursos no abundan. Hoy hay un gran escepticismo por parte de los empresarios, seguramente entregarán recursos muy adelante, y las campañas tienen que sobrevivir, por ende hay que dosificar mucho los recursos. ¿Cuáles son sus rutinas de campaña? Es decir, ¿qué hace usted los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, en los diferentes franjas de horario? No, la campaña no es salir a la calle a repartir volantes, algunos creen que eso es la campaña. La campaña también es reunirse con su equipo de comunicaciones a planificar el cronopost de la semana. La campaña también es poder planificar con la gente de recorrido cómo hace la avanzada antes de que llegue el candidato y cómo entrega la pieza publicitaria. La campaña también es revisar investigaciones, escucha social digital, investigaciones etnográficas, antropológicas, sondeos, encuestas, hacerle benchmarking a sus rivales para saber cómo se están moviendo y cómo se mueve su voto, tratar de tener reuniones con sectores políticos que le permitan implementar su capital electoral, tratar de seguir estudiando y escuchando voces para tomar decisiones, tener cerca a una estratega para que le dé una mirada externa a la que usted está viendo en su municipio, tener un equipo con el que usted se reúna permanentemente de aire, tierra, digital, saber mirar o mirar cómo va el presupuesto, preparar su día de elecciones. Hay demasiado trabajo al interior de su campaña y usted candidato, usted gerente, usted equipo de campaña, no puede pensar que la campaña es únicamente salir al terreno a hacer cosas. Hay que desprenderse de eso y entender que este es un trabajo que es mucho más amplio y que demanda mucho más tiempo. Vamos adelante, por favor, Mariana. El presupuesto aquí es la clave. ¿Cuánto nos va a costar cada actividad de campaña? Y perdónenme la pregunta, pero yo no me refiero a la compra de votos. ¿Cuánto nos va a costar cada voto? Me refiero es a que para lograr un voto de manera legal, de manera transparente, yo tengo que invertir, tengo que invertir, tengo que buscar alternativas para poder saber que eso me vale gasolina, que eso me vale talento humano, que eso me vale pagar una nómina, que eso me vale pagar publicidad, pagar camisetas, gorras, material POP, etcétera, etcétera. Publicidad en Facebook, publicidad en Instagram, videos en TikTok, un productor audiovisual. Vamos a revisar esos temas. Vamos adelante, por favor. Por ende, esta es la fórmula básica, esta es la fórmula básica de esa construcción. Primero, las acciones institucionales, yo debo tenerlas en cuenta en el presupuesto. Una buena asesoría jurídica, ese abogado que me pueda permitir saber si mis firmas son válidas o no válidas, si mi inscripción se va a hacer en legalidad, si estoy haciendo las cosas bien en materia de avales políticos o no me voy a inhabilitar, si esos contratos que firmé con el sector público fueron a tiempo y no me inhabilitan para aspirar, como es el régimen de incompatibilidades, etcétera, etcétera. El sostenimiento del candidato es fundamental. El candidato es el primer y más importante servidor y empleado de la campaña y no vive del aire. Necesita un ingreso económico él y su familia para poder hacer campaña de manera tranquila. A veces se nos olvida eso y terminamos con un candidato más angustiado por resolver los temas de su familia que por buscar los votos y los recursos económicos para su campaña. Porque inclusive los propios recursos económicos no los debería abastecer él para él mismo, sino que debería una gerencia de campaña que le permita aclarar muy bien que él es contratado por esa campaña para poder trabajar durante ese tiempo. La asesoría contable también es supremamente importante para los reportes de cuentas claras, la reposición de votos y todos los informes que hay que entregar al Consejo Nacional Electoral y obviamente para poder saber o tener una optimización de los recursos acorde, saber cuáles van a ser los flujos de caja, de tesorería y cómo voy a manejar los recursos, el talento humano, técnico y financiero a partir de que alguien con experiencia me diga, mire, no contrate 20 personas todavía, contrate este personal medio tiempo, este tiempo completo, búsquese voluntarios para poder lograr el mismo efecto que lograría con las 10, 20 personas que esa la necesita contratar pero por allá en agosto o septiembre, por ahora no se necesita una capacidad tan alta de personal, cada campaña es distinta, por ende aquí no se puede generalizar. Para las acciones de tierra es bueno tener en cuenta los eventos y la logística, hidratación, alimentación, tarimas, sonido, usted va a tener sede de campaña o no va a tener sede de campaña, para qué le va a servir la sede de campaña, la sede de campaña como otrora para desquestar al rival, eso no sirve para nada, la sede de campaña tiene que ser un espacio totalmente interactivo, donde yo capte datos, donde yo entregue información, donde haya actividad, reuniones, planificación, donde se multipliquen sus votos, donde usted pueda recibir personas, donde usted tenga una valla móvil externa que pueda ser muy beneficiosa para la visual y marcar una postura de poder también en el municipio, muchas veces en la cuadrícula central de muchos municipios uno ve las principales sedes de campaña y ahí hay que estar si se quiere tener probabilidad, esto es innegable, sin embargo, después de estar y de tener esa presencia física que invita o refleja la capacidad y probabilidad de ganar, usted qué va a hacer adentro, de puertas para adentro, que es un sitio que va a estar vacío todo el tiempo, no sirve para nada, adentro tiene que haber reuniones, actividades, tertulias, bingos, celebraciones, capacitaciones, formación, estímulo al emprendimiento, hay que tratar de pensar más allá de lo tradicional y de lo que es ortodoxo. En las acciones de tierra también hay que pensar en el talento humano, cuál es ese equipo de trabajo que usted va a tener para sus acciones en tierra, para la captación de datos, para la recolección de firmas, para el puerta a puerta, para los recorridos sin candidato, para el perifoneo, para las activaciones, el flash move, etcétera, etcétera, etcétera. También en las acciones de tierra tener en cuenta las contrataciones externas, si usted va a tener un estratega, un equipo de encuestas, un equipo de investigación, estas personas le van a ayudar a no gastar tanto dinero, a seguir un rumbo para poder estar más cerca de la victoria, ojo que el estratega que diga que puede ganar y le asegure usted que va a ganar es un mentiroso, el estratega es una persona que lo orienta a usted para la toma de decisiones, pero el que gana la campaña es el candidato y su equipo, ¿cierto? Y finalmente eso depende de muchas variables, entonces nadie tiene el control sobre la totalidad de las variables para ganar una campaña. El equipo de investigación también es importante, es el que está haciendo encuestas, rastreos, escucha digital y demás, y obviamente allí hay diferentes tipos de aporte. En acciones de aire, el tema de los medios de comunicación, la publicidad tradicional, la publicidad digital, la alternativa y otras herramientas que es bien importante tenerlas presentes. Vamos adelante por eso. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues puedo estar por allí. Joana dice, ¿este contenido que la ha guardado en algún lugar? No, no sé Marlon, yo te invito, Joana, para que nos contactes, ahí deje mis datos al principio, mi Twitter, mi página web, si necesitas de pronto algún tipo de asesoría o algún tipo de orientación, pues ya, digamos, lo podemos brindar a nivel particular. Saludos a todos. ¿Nos podrían enviar la presentación, por favor? Bueno, eso ya hablo con Colombia Líder. No lo están transmitiendo por YouTube, no señor, este es un masterclass cerrado, no se transmite por YouTube. Buenos días para todos, Fabio, buenos días para ti también. Interesante, bueno, ojalá que le puedan resolver al dúbar el tema que tiene con el equipo que no escucha. Buenos días a todos, la memoria de este video, no, hay que estar aquí conectaditos, para seguir la transmisión y tomar atenta nota. Vamos a hablar acerca del día D. El día D es el día de las elecciones. ¿Qué puede hacer una gran, bueno, Jorge Orlando tiene una pregunta. Jorge Orlando, adelante. Hola, Miguel, buenos días y a todos los que están en la sesión. ¿Cómo le va? Miguel, has dicho algo muy significativo acerca de cómo manejar la pantalla y yo te confieso algo. He hecho dos campañas, una para poder demostrar de que sí podemos participar del aparato democrático, ¿cierto? Y la segunda la hice como una muestra de honestidad, pero es que vos decías que no es comprar el voto, pero mira, te pongo un ejemplo gráfico. Yo vivía en Armenia Quindío, me inscribí para ser candidato en Calarca Quindío y aún así hice la campaña y les decía, mira, vivo en Armenia, no puedo ser concejal aquí, tuve unos problemas judiciales cuando joven, porque si usted me da el voto y me lleva allí, no me vaya a llamar corrupto, no me vaya a llamar rata, no me vaya a tratar solesmente. Aún así me preguntaban, entonces, ¿voto o no voto? Entonces he descubierto que el corrupto no somos nosotros, el ladrón no es el político como nosotros, sino que el ciudadano tiene esa mentalidad corrupta y ladrona de que ya viene la época de campaña, a ver qué me dan para yo poder devolver el voto. Entonces, ese conflicto de intereses lo trabajé, hice el ejercicio y yo creo que es mejor trabajar desde la honestidad. Sé que hay muchas estrategias y tácticas, pero el sufragante está desacostumbrado a que le mintamos y hagamos lo posible por engañarlo. Yo creo que eso debemos cambiar para que cambie la perspectiva hacia nosotros, los políticos, los que deseamos representarnos. Gracias, Miguel. Jorge, muy interesante tu reflexión. También aquí se suma Daniel Velázquez diciendo si los volantes y pendones no son diables y tampoco las fechas especiales, entonces, ¿cuál es el momento? Daniel, yo nunca he dicho que los volantes y los pendones no son diables, aclaro. Digo que cada vez hay menos volantes y menos pendones porque aparece la publicidad como la de Google que fortalece mucho el volanteo y es un volanteo muy eficaz porque es un volanteo de remarketing que persigue al usuario cuando busca información, pero el volanteo físico me parece que es muy importante, los pendones también hay que hacerlos cuidando el timing de campaña y tratando de no infligir las leyes y tampoco las fechas especiales, no, claro que sí, hay que aprovechar las fechas especiales, día de la madre, día del padre, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que hay que aprovecharlas pero no de manera cándida, es decir, vamos a hacer la celebración y ya, hagámosla muy bonita, que todos queden muy bien, sí, pero recojo base de datos, llevo el mensaje de alguna manera, sé hacerlo sin ser indecoroso o ser indelicado, sí, no se trata de bombardear todo el día de la madre con temas políticos, pero sí tratar de aprovechar eso para el contacto físico, el candidato con las madres en entrega del regalo, con una intervención donde se hable de los temas que afectan a la mujer en el municipio, en fin, es darle un manejo estratégico a esto, ya enseguida vuelvo a abrir nuevamente el espacio para las preguntas y vamos a conectarnos ahorita con el día de elecciones, el día de elecciones requiere un equipo aparte y requiere un presupuesto aparte, en su campaña es muy importante que usted, siquiera dos meses antes, como mínimo del día de elecciones, usted empiece a preparar su equipo de día de haciéndose esta pregunta, ¿cuántos puestos y mesas de votación tiene mi municipio? ¿y cómo voy a preparar mis testigos electorales, mi equipo de abogados, mi equipo de campaña y cómo voy a facilitar la llegada de votantes a los puestos de votación? ¿cómo preparo una logística de protección del voto, de dinámica de campaña para impulsar y movilizar el voto y de defensa electoral para el día de y los días posteriores de los escutinos? Vamos adelante, por favor. Un día de elecciones se gasta más o menos el dieciséis veces, dieciséis días de recta final, lo que usted se gana en un día, lo que usted se gasta en un día de recta final, prepárese para gastárselos dieciséis veces el día de elecciones, porque se requiere logística, se requiere transporte, hay que proyectar gastos y actividades de campaña y sobre todo poder decir los no de la estrategia. ¿Usted qué, a qué tema le va a decir no? Ahorita alguien nos decía yo le voy a decir no a tal tema, listo. ¿Dónde pone líneas rojas y dónde usted dice yo no sacrifico mi voto en contra de la cultura política de la gente? ¿Sí? Entre otras cosas, porque mucha gente hoy recibe la plata y vota por otro. Entonces, ese tema pues de que yo compro el voto y es un voto efectivo que me van a dar es muy relativo. No conozco el primero que le funcione eso como un reloj. Realmente, y he estado en varias zonas del país donde es muy tradicional ese mal hábito de la compra de votos y yo creo que todo tiene que hacerse con mesura, con inteligencia, con mucha sagacidad. Segundo, es muy importante fijar un fondo de gastos diarios y extraordinarios. ¿Cuánto tengo previsto gastarme diariamente? Tenerlo en un fondo, tenerlo reservado y qué capacidad tengo o qué rubro tengo para gastos extraordinarios de caja menor, gastos que puedan surgir como imprevistos. Tercero, definir una matriz de presupuesto donde usted pueda tener en cuenta quiénes van a ser sus posibles financiadores y otros mecanismos de gestión de recursos. ¿Cuál va a ser mi trabajo de fundraising? ¿Cuál va a ser mi trabajo de tocar las puertas de empresarios, comerciantes, amigos que estoy dispuesto a entregar dentro de mi gobierno? Hay que hablarlo con toda franqueza por la llegada de alguien que va a respaldarme. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nadie da nada si no es esperando algo a cambio. Aquí hay que ser muy crudo, aquí no se puede quedar en la teoría. Entonces, de una u otra manera el manejo de quien te presupuesta o te entrega recursos siempre hay que dejar muy claro sobre la mesa hasta qué punto usted va a permitir que esa persona tenga injerencia o no en su gobierno y de qué forma va a pasar. Y estructurar las fuentes y usos de los recursos de campaña. Esto es bien importante porque ese es uno de las recomendaciones que más fuentes de sangre se convierten en una campaña. ¿Cuáles van a ser las fuentes de las que sale el recurso y para qué se va a utilizar ese recurso? ¿Y cuál es el costo beneficio de eso en materia de gasto o inversión? Eso es supremamente importante tenerlo presente. Esto, lo que estamos hablando de una campaña puede tener muchas recomendaciones a nivel de marca, a nivel de imagen, de publicidad, de muchas cosas, pero si usted no maneja bien el recurso, usted puede llegar a una recta final donde usted necesita un envío muy fuerte para poder ganar y al no haber dosificado su esfuerzo como cuando usted corre una maratón, pues definitivamente hay otros que lo pasan por encima porque usted ya se gastó tiempo, recursos, dinero y ellos todavía tienen tiempo, recursos, dinero y además un margen de crecimiento. Por eso es importante tener ahí una estrategia. Vamos adelante por favor. Mariana, vamos adelante para que sigamos contando. Ya enseguida vuelvo a abrir el tema de las preguntas. Ya para terminar digamos esta presentación y abrirnos a la serie de preguntas porque sé que hay muchas inquietudes. Reiterarles, una campaña es una empresa, una campaña es un proyecto que es una empresa, es un proyecto personal de alto nivel. Requiere tener muy claro cuál es el presupuesto de tiempo, recursos, dinero o temas financieros desde el día de elecciones hacia atrás y saber distribuir muy bien esos tiempos, saber asignar muy bien los recursos, generar las reservas necesarias para no quedarme sin gasolina en la recta final de la campaña, tratar de entender o entender siempre mejor que definitivamente hoy el voto de máquina no es un voto tan fácil, tan transferible, uno más uno no es dos en política, uno más uno no es dos en política, siempre hay que tratar de castigar esos números optimistas y meterle un poquito de dramatismo para poder hacer el doble de esfuerzo y poder vencer el día de elecciones demanda dieciséis veces más del presupuesto de un día de recta final de campaña que de suyo es alto porque se incrementan los recorridos, se incrementa la publicidad, se incrementan estos tiempos. Tenga en cuenta de la mano con su abogado cuál es el cronograma electoral y cuáles son los tiempos. Mariana, devolvámonos para la tercera diapositiva, por favor, hacia atrás que creo que se nos pasó el cronograma electoral para que lo revisemos. Vamos hacia atrás, yo les muestro un poco el cronograma electoral, incluso cómenle foto para que lo tengan a la mano, captúrenlo en la pantalla más para atrás, creo que está ahí atrasito el cronograma, atrás o adelante, ahí debe estar el cronograma, eso, ese que está pasando ahí, después de ese, adelante. Entonces, digamos, cuáles son los tiempos que tenemos de campaña, tenemos la Semana Santa, para diferentes poblaciones la Semana Santa tiene implicaciones distintas, pero del 29 de octubre del año pasado inicia el registro de comités inscriptores ante, digamos, la autoridad competente y la recolección de apoyos, inicia la inscripción de cédulas o cambio de lugar de domicilio. El 4 de marzo tenemos un plazo especial para partidos políticos y movimientos, el 10 de abril que es terminado Pascua, inicia el plazo para la inscripción de la registraduría y participar del proceso de consulta popular interna o interpartidista, que esto es totalmente vinculante, partidos y movimientos políticos que empiezan a ser incluso avalados ya como ha pasado con independientes, creemos y otros en el país, pues ya pueden participar de este ejercicio. El 4 de junio, de una u otra manera, finaliza el plazo para que estos partidos y movimientos políticos puedan comunicarle al Consejo Nacional Electoral su interés de poder hacer este proceso de consulta interpartidista. El 29 de junio es el término para el registro de los comités inspectores de esos movimientos significativos de ciudadanos, ¿cierto? Comités significativos de ciudadanos. Es la suspensión de incorporación al censo electoral de cédulas, ya no se pueden sumar cédulas al censo electoral, incluso después de esto viene una invalidación de una cantidad de cédulas trasteadas que siempre pasa cada año por allá en el mes de septiembre, entonces para que estén preparados también para eso. Se inicia el periodo de inscripción de candidatos y listas de candidatos a alcaldías, consejos, asamblea, juntas administradoras locales, asamblea departamental, gobernaciones y demás. El 29 de julio pues inicia la propaganda electoral, el 2 de agosto ya inician medios de comunicación electromagnéticos, hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con meta, es decir, Facebook, Instagram y hasta WhatsApp está normado por el Consejo Nacional Electoral para que lo tengan muy presente y esta empresa envía reportes al Consejo Nacional Electoral para que sigan las normas que corresponde según la ley. El 29 de agosto cierra la inscripción de ciudadanos para votar y se inicia pues un periodo ya de dos meses en el que ya digamos de una u otra manera se empiezan a cerrar también los censos electorales. El 27 de octubre tenemos la acreditación y publicación de la lista de testigos electorales hacia el silencio electoral. El día de elecciones es el 29 de octubre. Recordemos que el silencio electoral se inicia una semana antes, es decir, el 22 o sí, 22 de octubre, 23 ya deben estarse haciendo los cierres electorales para entrar en el silencio electoral que demanda la ley y el 12 de noviembre una nueva fecha, una fecha excepcional sea la segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá que yo les estaba comentando hace un momento. Esta presentación como tal, este calendario tiene una cantidad de detalles que a propósito de la pregunta que nos hace por acá en el chat, Juan Ospina, Juan, pues ya habría que explicarla y aplicarla sobre todo a la realidad digamos de una u otra manera aplicarla y explicarla a la realidad de una manera para que se pueda digamos dar. Si quieren me escriben, me pueden escribir al Twitter, ahí me estoy mandando o ahí me mandé mi Twitter, ahí los volví a escribir, me escriben a mi Twitter, me escriben a mi Instagram y con mucho gusto les mando la foto completa que veo que la parte inferior se ha cortado un poquito pero me escriben y con todo el gusto me siguen en redes, yo con mucho gusto les mando este calendario electoral para que ustedes ya lo tengan y lo puedan compartir y lo puedan tener con su equipo de trabajo porque esta es una de las bases más importantes que tiene este ejercicio. Bueno, veo por acá otras preguntas. Bueno, listo. No sé si alguien más tiene una pregunta bienvenido, adelante, quiero dejar como este espacio ya para las preguntas. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Quién habla? ¿Quién me escucha? Pedro Pablo Pérez de la ciudad de Montería, ¿cómo me le ha ido? Hola Pedro, qué gusto saludarte. Llegué un poquito tarde por cuestiones de energía y la señal estaba un poco pésima, pero quisiera hacerte una consulta. Dentro de este fenómeno establecido por el Consejo Nacional Electoral, cuando uno lo entrevistan en los medios de comunicaciones y le hacen esas preguntas de si uno va a aspirar o tiene intenciones de aspirar o si ya definió aspirar y uno diga que sí va a aspirar aunque no estemos dentro de las fechas ¿eso generaría inhabilidad o algo así relacionado con sanciones específicas? Pedro, todo depende mucho del cargo que tú tengas que pueda estar incluido dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Bueno, no tengo ningún cargo porque renuncié el año pasado dentro de las fechas estipuladas en los tiempos. ¿no participaste en ninguna junta directiva en ninguna decisión de ordenación de gasto posterior? Nada, 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 tuve como contratista tanto en la gobernación como en la alcaldía pero se finalizó el contrato y hasta ahí yo me refería a más que todo en que uno ha participado en ciertos eventos donde a uno le han realizado una entrevista y en ello pues nos hacen esas preguntas bueno, va a aspirar, no va a aspirar definir exactamente si uno está dentro de las posibilidades de tener su nombre en consideración de los ciudadanos entonces quería como hacerte esa consulta si llegado el caso uno ya lo ha dicho o lo dice ¿eso generaría alguna inhabilidad? El caso de que tú expreses el deseo de aspirar no significa ningún tipo de inhabilidad ahí hay dos factores un factor jurídico y un factor político y digamos que un tercero que es estratégico el factor jurídico es que tú puedes decir cualquier tipo de tema en la medida en que no seas un funcionario público no se puede criticar como participación en política y demás no es tu caso porque tú simplemente fuiste contratista tú puedes decir que quieres aspirar a muchas cosas pero eso no tiene una aplicación jurídica directa en el caso político pues si tú expresas eso es porque te necesitas un reconocimiento y un posicionamiento y desde el punto de vista estratégico hay que mirar a qué público se los estás diciendo y qué efecto estás generando porque de una u otra manera ese efecto te puede jugar a favor o en contra de tu posicionamiento y obviamente lo que los demás pueden respaldarte o no como una opción real para el cargo que quieres aspirar perfecto muchísimas gracias por la aclaración tenía esa duda por muchos temas pues que a veces los contradictores siempre buscan la forma de de tener algún argumento para tumbarle algo a uno pero bueno muchas gracias hoy lo felicito aunque llegué tardecito el tema es súper importante que Dios lo bendiga siempre a usted y a todos los que están conectados lo mismo Pedro feliz día allá en Córdoba bueno alguien más que tenga alguna pregunta Jorge Orlando creo que por ahí levantó la mano adelante Jorge no le había dado un chulito a lo que había dicho el compañero allí de la costa pero sencillamente la pregunta es la gestión de lo que provee cada partido se hace directamente con el partido porque esa es otra problemática antes se hablaba de esa publicidad que las camisetas lo que proveía el partido al cual pertenecemos eso como lo hacemos para que ellos nos provean lo que realmente deben de darnos sí Jorge es una pregunta muy importante digamos que luego de obtener el aval la obtención de ese aval lleva unas condiciones entre el sujeto la persona jurídica que es el candidato o quien lo representa su apoderado y ese partido político cierto y ese partido político con base en ese acuerdo dependiendo del cargo al cual aspira pues el partido pone unas condiciones sabemos que por ley tiene derecho a unos espacios en el espectro electromagnético y por ley tiene la obligación de apoyar a las personas que aspiran sin embargo en la práctica todo se circunscribe a los acuerdos que haya llegado esa persona incluida en una lista de consejo asamblea esa persona que se lanza bien sea con un aval único con un multiaval con un coaval o con un movimiento significativo de ciudadanos y luego tiene multiaval o coaval depende mucho de la relación con ese partido hablar de obligatoriedad pues digamos que la constitución y el código electoral digamos que invoca ese respaldo pero todo hace parte digamos de poder tener muy claro con el partido político hasta donde llega ese respaldo dependiendo del tipo de aspiración bueno señor gracias muy amable gracias a usted bueno alguna otra alguna bienvenidas bienvenida a las preguntas que tengan bien pueda planteenlas con toda tranquilidad con toda libertad estoy aquí para resolver las dudas que ustedes tengan en este momento cualquier tipo de inquietud adelante por favor yo yo tengo una una inquietud basado en el en el escenario en el que en el que estoy parado soy un candidato en el municipio de Flandes Tolima y actualmente es mi primera vez es la primera vez que voy a participar estoy buscando ser un outsider pero creo que la limitante y cuando entré a la reunión justo estabas hablando de eso o sea el gran punto débil es el tema del dinero porque nos estamos enfrentando unas maquinarias con demasiado dinero que ya lo están repartiendo tú decías no es momento de repartir plata pues ya lo están repartiendo con la tranquilidad de que tienen para más adelante entonces o sea como un outsider que no tiene todo ese dinero podría hacerle frente a toda esa maquinaria ya establecida una gran 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 pregunta que me emociona tener que responder porque hace parte de lo que estamos viviendo en el día a día y sí hay muchas personas que están repartiendo dinero están repartiendo plata en sus territorios sin embargo yo he conocido muchas campañas en puedo mencionar algunos municipios en Montería en Barranquilla en Santa Marta en Maicao en Valle de Upar así como puedo mencionar algunas de municipios de tercera cuarta quinta donde nosotros hemos ganado y le hemos ganado a grandes caciques repartidores con tula de plata cinco recomendaciones digamos porque esto pues obviamente merece mucho el análisis de si yo estoy en Sagún si estoy en Momil si estoy en Abejorral Antioquia si estoy en Anser Macalda si estoy en Soacha donde la dinámica política y este tipo de caciques funcionan de una manera muy particular parecieran invencibles pero yo creo que el voto de opinión el trabajo del activismo y el trabajo de calle muchas veces pueden reemplazar o contrarrestar mucho de este trabajo si se hace de manera estratégica cinco recomendaciones la primera no solamente se trata de lo que tú eres sino de lo que los demás perciben cómo capitalizo la percepción negativa que puede tener el líder repartidor de plata que trata de reemplazar ese dinero por un tema de carisma primera recomendación y pregunta que me tengo que hacer para el ejercicio de comunicación pública segunda segundo tema cómo hago para que mis inversiones cuando lo inversiones hablo de eventos hablo de publicidad en facebook hablo de hacer un evento del día de la madre donde le doy algún detalle a las madres hablo de organizar un torneo de fútbol donde pongo los balones y uniformes hablo donde le ayudo para la celebración del día del labrador en una vereda y les estoy poniendo alguna alimentación o algo lo cual es totalmente válido en la medida en que usted no constriña al elector cómo hago para maximizar esas inversiones de cara desde mi línea política con transparencia sin constriñimiento fidelizar electores cuarta recomendación también para poder enfrentar este tipo de temas y es una bien importante y es apalancarse mucho en la misión de observación electoral en el consejo nacional electoral y en las actividades electorales para poder denunciar todo este tipo de irregularidades no solamente desde el punto de vista legal sino también comunicacionalmente poner muy en evidencia a quienes están constriñendo electores y comprando el voto ambos funcionan desde lo legal desde lo comunicacional pero también pueden favorecer de una u otra manera o generar solidaridad hacia tu campaña y te pueden potenciar lo quinto tú no puedes enfrentarte con dinero definitivamente tienes que tener un equipo con muy buenas ideas disruptivo y echar mano de tu carisma de tu capacidad personal y de un storytelling un relato y una construcción de causa y narrativa que sean muy potentes y ya he visto en municipios donde personas con ese nivel de creatividad teniendo en cuenta estas recomendaciones han podido vencer grandes tulas de dinero entonces no es imposible a veces lo desanima uno a veces lo desmotiva a veces se piensa que todo es el dinero pero puedo decirte que en varios países de América Latina he visto como esas tulas de dinero han sido derrotadas por las buenas ideas por la creatividad por la capitalización del concepto de quién está haciendo la campaña de calle quién está haciendo la campaña comprando el voto definitivamente para esto se necesitan recursos para hacer campañas se necesitan recursos tampoco voy a decir aquí pues que cualquiera que llegue con su salario puede hacer una campaña una campaña vale plata vale la logística vale la publicidad vale la inscripción vale las camisetas vale el salario del candidato vale su logística su abogado su asesor para poder lograr un trabajo estructural es que esto es una empresa y las empresas que salen adelante es porque invierten entonces se trata de invertir en lo que legalmente es posible invertir y en lo otro pues tratar de contrarrestarlo vamos con una siguiente pregunta no sé el orden en el que me levantaron las manos si quieres voy a comenzar a moderar tengo aquí me están levantando la manito pero otros están escribiendo por el chat vamos a despejar las manos y ya le damos la palabra a César que nos está escribiendo por el chat bueno tengo aquí primero a Carlos el mono si quieres haznos la pregunta y baja la manito para ir despejando hola Miguel cómo estás hola qué tal cómo estás bien gracias Miguel te hago una pregunta la mejor forma jurídica para hacer la recolección de fondos o donaciones no propiamente en efectivo donaciones de dinero cuál podría ser para protegerse como candidato gracias bueno yo creo que a nivel contable a nivel contable existen varias fórmulas a través de las cuales tú te puedes digamos apalancar con el ánimo sobre todo de hacer fundraising pero creo que una de las más digamos útiles para mí es la creación o la recuperación de una fundación que sea la receptora de este tipo de recursos tratar de no comprometer el patrimonio personal o familiar tratar de no comprometer la persona natural es y es fundamental y mejor utilizar una figura como la de una fundación sobre todo en pre campaña luego de que tú tengas avalado tu movimiento por la descripción del movimiento significativo de ciudadanos o respaldo por parte del partido político para poder abrir tus libros contables ya como campaña política pues debes tener un muy buen equipo contable para poder organizar muy bien tus recursos y saber que existen unos rubros de donación tanto en materia financiera de talento humano o especie que tienes que saber incorporar cierto dentro de esta contabilidad como le dice uno de los niños cuando los está creando no es más sincero quien dice todas las verdades hay que saber competir dentro del marco de la ley pero también entender que hay cosas que se pueden tener por fuera de la contabilidad que son operativas por fuera de la contabilidad y que no es un delito tenerlas por fuera de la contabilidad y esto haría parte de una asesoría mucho más en detalle pero es bueno que lo tengan presente perdón perdón te complemento algo las fundaciones pueden hacer pueden dar las fundaciones creadas para este tipo de operaciones pueden dar los certificados de deducción tributaria hasta el 25% confirmame eso si se puede hacer si, si señor depende mucho de la naturaleza de la fundación y del objeto con el cual haya sido escrita pero ellos si pueden entregar yo he visto en muchas campañas certificados de donación para poder generar exención de impuestos o reducción de impuestos dependiendo mucho de la organización lo que pasa es que hay muchas organizaciones que hacen la donación y muchas veces lo que se necesita es una ruta para que el recurso humano técnico o en especies llegue sobre todo cuando se trata financiero y es lo que permite la ley y también depende mucho de donde esté radicada la empresa que está haciendo la donación recuerda la dificultad con los recursos que vienen del exterior por ejemplo recuerda mucho esos temas entonces ahí habría que revisar en detalle de qué fundación estamos hablando de qué tipo de exención tributaria para poder digamos poder darte una respuesta que pueda ser más precisa gracias Miguel listo Miguel muchas gracias entonces continúo aquí con quienes tienen la manito levantada los que están escribiendo al chat enseguida les damos la palabra tengo ahora Ligia tienes una pregunta les baja la manito y haz tu pregunta gracias muy buenos días para el doctor Marlon para Colombia Línea y para el doctor Luján excelente capacitación hoy ha tenido muchísimo le entendí que la programación de una campaña electoral debe arrancar desde el día de las elecciones hacia atrás efectivamente es una empresa que se debe mirar como una empresa pero pues digamos mi pregunta iba muy parecida a la anterior persona en el sentido en que lo más difícil a lo cual debemos enfrentarnos es a esos candidatos de las de los clanes políticos de cada departamento de cada lugar sin lugar a dud pues pues ya que el doctor Luján nos dio las estrategias para poder con el carisma con el voto de opinión y con todas esas otras cosas poder vencer esas maquinarias electorales que son las que la mayoría de lugares de nuestro país pues realmente no invertir bien los recursos en beneficio de verdad de las necesidades de la gente sino de las necesidades de los caciques políticos entonces pues yo seré una de las que me contactaré a través de las redes sociales con el doctor Luján para poder consultarle de todos esos tips en que debemos trabajar muchísimas gracias entonces ya en la anterior pregunta nos resolvió la mayoría de inquietudes que yo tenía con relación a ese tema muchísimas gracias gracias a ti Ligia ahí estoy poniéndoles a todos mi whatsapp me pueden escribir a mi whatsapp con toda tranquilidad y ahí podemos establecer contactos los que estén interesados en otro tipo de inquietudes y otras dudas que sufran listo continuamos acá tengo a Gladys si quieres haz tu pregunta Gladys mi pregunta va buenos días ante todo a todos los que estemos los que están conectados a la mesa tanto mujeres como hombres mi pregunta va dirigida que hasta qué punto es legal de que ya en las comunidades rurales especialmente empiecen ya desde ya a ingresar a los puntos a bueno a hablar con las juntas y a reunir gente a hablarles ya sobre campaña especialmente esto ocurre pues con los partidos tradicionales quisiera saber eso hasta qué punto es legal porque pues muchos respetamos también la ley y bueno esperando pues que lleguen los tiempos para empezar la campaña y ya otros ya se están adelantando pues ya están adelantando a la fecha pues a lo que estaba pronosticado me gustaría saber muchas gracias Gladys un feliz día para ti gracias por la audiencia según el código electoral cualquier tipo de publicidad o evento público realizado por un partido a la fecha es ilegal pero las reuniones privadas en espacios cerrados que no sean manifestaciones públicas se pueden realizar los únicos habilitados en este tiempo para hacer manifestaciones públicas y publicidad son los movimientos significativos de ciudadanos que buscan la elección por medio de firma recuerda que ellos están buscando la firma de los ciudadanos que lastimosamente digo para efectos políticos es como anticipar la campaña pueden hacer campaña antes pueden hacer publicidad antes pero porque están recolectando las firmas sin embargo si se trata de un partido que ya tiene representación jurídica que ya tiene una personería jurídica hoy hacer una manifestación pública o publicidad abierta de campaña es ilegal más si es una reunión privada si es un contacto privado para empezar a pesar la campaña yo no diría que es ilegal antes es necesario empezar a hablar empezar a planificar empezar a construir lo que es ilegal es hacer una manifestación pública o publicidad salvo los movimientos de firmas bueno continuamos acá está Jesús Jiménez puedes contarnos tu pregunta muy buenos días Miguel y buenos días a todos los compañeros que están aquí en la en este webinar Miguel bueno la pregunta anterior yo perteneco al partido liberal pero también podemos hacer proselitismo delante del partido en época no electoral cuando por ejemplo en eventos o en o en acciones como tú decías que podamos hacer que no necesariamente tienen que ser de campaña electoral puede ser la celebración del día del padre puede ser la celebración que el partido también lo celebre y convoque a sus a sus ¿cómo se llama? a sus a sus miembros yo creo que también allí se podría hacer algo de de campaña la otra pero la pregunta que yo quería hacerte Miguel es en la segmentación del electorado sé que hay herramientas siempre lo he tratado de de mirar a ver si se puede cómo hacerlo pero me ha sido un poco difícil cómo hacer esa segmentación de electorado mediante la big data o sea qué herramientas podemos tener los candidatos o el equipo de campaña para poder hacer esa segmentación de tipo sabiendo los gustos sabiendo las tendencias dónde podemos consultar esto porque eso pensando en unas campañas electorales donde se tiene pocos recursos y se tiene que saber dónde invertir que es lo principal que uno tiene que saber dónde hacia dónde enfocar esos recursos y para mí en mi opinión pues esos recursos se deben de más que todo en posicionar al candidato pero también segmentar el electorado siempre lo hemos hablado que en esto que en lo otro pero nunca se nos dice específico mira hay una herramienta que ustedes pueden utilizar que esto sirve para esto para poder mapear eso porque hacer una encuesta es o sea hacer una encuesta es demasiado costoso no está al alcance de muchos por lo menos de pronto uno puede invertir en algo digital que nos sale mucho más económico y ya están ahí las tendencias no sé si me pude explicar bien el sentido de mí de mi pregunta sí sí yo la yo la yo la me permite es por lo veo interesado y enfocado le puedo decir una cosita de esa herramienta que él solicita sí señor adelante mira lo acabo de poner dentro del chat otra vez un saludo a todos terridata yo estuve en una capacitación que se llamaba yo elijo saber terridata te da de tu territorio cuántos niños hay cuántos jóvenes cuántos ancianos cuál es tu densidad poblacional por kilómetro cuadrado o sea todo lo acabo de poner en el chat se llama terridata punto com es del departamento nacional de planeación vos ahí sacas más o menos un enfoque exacto de qué tenés en el entorno en el que vivís listo mucha suerte gracias muchísimas gracias Jorge por el gracias a Jesús no inicialmente lo que nos decía ahorita Jesús sobre el tema de algunos partidos hombre siempre hay esguinces que se le hacen a la ley para poder hacer elitismo político antes de tiempo eso es inevitable sin embargo pues digamos que yo yo me baso fundamentalmente lo que dice el código electoral pero esguince siempre habrá esa posibilidad de entrar en suspicacia cierto de frente a esos temas o lo que pase después de la ley de garantías también con la inauguración de obras y otro tipo de restricciones sobre el tema complementando un poco lo que lo que estaba diciendo ahorita el compañero la información de planeación nacional es muy importante aunque a veces está muy desactualizada cómo trabajamos nosotros dentro de la firma consultora nosotros tenemos dos herramientas propias de escucha social digital que son desarrollos propios yo no creo en los desarrollos comerciales me parece que no los desarrollos comerciales se pueden funcionar para un emprendimiento pequeño para cultura general para cierta data muy genérica pero cuando tú quieres geolocalizar palabras claves emociones sentimientos por territorio tienes que tener una herramienta de escucha social propia y poderla contrastar con otra herramienta coincido contigo de que las encuestas bien hechas son muy costosas en promedio una encuesta para una muestra de 400 personas no te baja de 30 millones de pesos bien hecha para 11 12 preguntas con tarjetón redondo en mano y demás entonces si se tiene el presupuesto para una encuesta hay que hacerla muy bien y esos 30 millones se sustentan y se pueden utilizar muy bien de cara al planteamiento adecuado de la estrategia que yo quiero seguir y eso siempre va a ser importante y después de esto seguir haciendo tracking pool que son pequeñas encuestas también cara a cara yo creo que si algo nos dejó la pandemia es un profundo hastío de las personas por contestar el teléfono con honestidad para las encuestas yo no creo mucho ni en la encuesta 100% telefónica ni en la encuesta o entrevista o grupo focal virtual o telefónico yo creo que la gente hoy te responde más fácil cara a cara que en esa otro pues habrá diferentes posturas pero en mi opinión simplemente yo creo que le mezclas un terridata le mezclas el histórico electoral de la primera vuelta presidencial o alguna revocatoria que tengan a ese censo electoral a ese pareto electoral vas y te vas a la te vas a la registraduría y compras el CD con la microdata del E14 de tu municipio de tu territorio y ahí vas a tener una información muy buena sobre quiénes votan dónde votan cuál puede ser una máquina una tendencia dónde están ubicadas las personas más jóvenes dónde están ubicados los adultos qué estrato socioeconómico se tiene yo pienso que eso es una muy buena aproximación indudablemente inexorablemente vas a tener que llegar a una encuesta o a un tracking pero ese es como punto de partida a nosotros nos sirve muchísimo cruzar escucha social digital dos herramientas terridata o información de planeación nacional información de planeación municipal censo electoral votación de la última elección regional dos mil diecinueve y primera vuelta a presidencia yo creo que con eso si uno tiene la microdata no la data general de la registraduría y no la microdata que es la del CD que te entregan pues tú puedes llegar a unas conclusiones que son muy muy precisas continuamos con las personas que nos están escribiendo por el chat tengo aquí a César Quintero que pidió la palabra a través del chat muy buenos por la charla hago parte del partido comunes y tengo una preguntita es todos estos tips que nos ha dado funcionan de la misma manera para una lista cerrada o estos tips que nos han dado funciona igual para una lista cerrada bueno muy importante tu pregunta la lista cerrada recordemos que es una lista que tiene unas particularidades solamente se vota por el logo del partido no se trata de candidatos que están digamos de manera independiente a pesar de tener la misma representación de partido a pesar de ser contados a partir del método de Hont para poder llegar a exceder pues todos tienen la misma probabilidad en cambio en el caso de la lista cerrada se trata pues obviamente de que se llega en la medida en que se tiene la votación colectiva del partido la cual a partir de la cifra repartidora le va entregando la posibilidad de curul en el orden en el que son presentados yo creo que no definitivamente ahí habría unas recomendaciones importantes para este tema de trabajo de lista cerrada la lista cerrada en medio de todas las polémicas que ha generado pues el tema de listas cerradas o abiertas en Colombia le da mucho más peso a la imagen del partido y menos peso a la imagen del aspirante sin lugar a dudas uno de los grandes defectos que tiene es que los que están arriba de la lista hacen más fuerza que los que están abajo entonces muchas veces esas listas cerradas depende de la forma en la que tú diseñes la lista y la estrategia digamos en muchos aspectos de la planificación del día de de la estructuración del presupuesto de la gerencia de campaña de varios de los temas que hemos hablado acá sobre esos pilares de la estructuración de campaña se cumplen sin embargo ya en el manejo de la marca personal de los candidatos pues digamos que de una u otra manera se trata fundamentalmente de un trabajo de imagen donde se prioriza el voto del logo donde se prioriza la pedagogía de votar por el logo donde ese voto se convierte en un acto mucho más sencillo del que tienen aquellos que tienen que votar por marca el logo del partido más el número no sé qué cierto que eso incluso dificulta muchas veces la votación de las personas más adultas o personas con limitación visual o personas demasiado jóvenes que no tienen las habilidades o no tienen la cultura política para hacerlo yo creería que allí en la lista cerradas operan mucho más los recursos por parte del partido se trabaja mucho más en clave de partido y hay una gran dependencia no siempre funciona como lo decía ahorita que los partidos honren sus compromisos o tengan todos los recursos para apoyar sin embargo se da también una competencia entre los integrantes de la lista partiendo de que los que están arriba tienen más responsabilidad que los que están abajo lo hablo desde la experiencia y pues obviamente como lo decía ahorita ya para cerrar esta respuesta todas las recomendaciones que hemos dado sobre presupuesto aprovechamiento del tiempo y demás demandan un gran trabajo de equipo cuando se trata de una lista cerrada muchas gracias ok continuamos con Erli Rojas que también nos estaba pidiendo la palabra a través del chat bueno muy buenos días a todos muchas gracias por la capacitación quería que si es posible que nos ampliar un poquito más sobre el tema de los votos imposibles por ejemplo en el caso de Montería vimos en las elecciones pasadas que muchas veces no se tocaron las puertas de algunos líderes porque se consideraban que esos líderes eran toda la vida de tal partido tradicional y resulta que al final de la campaña nos dimos cuenta que ya estaban en otros partidos se dejaron de tocar esas puertas entonces quería saber más sobre este tema de votos imposibles gracias Erli muchísimas gracias por tu pregunta sí mira cuando hablamos de votos imposibles la palabra se vuelve un poco lapidaria en términos de votos que yo no puedo alcanzar sin embargo así como mi voto duro es altamente frágil porque es muy sensible a los desplantes que yo pueda hacer y se me puede convertir en voto imposible también el voto imposible de mis rivales le puede pasar lo mismo se puede convertir en un voto fiel a mí solo con el ánimo de castigar al que le eran leal cuando hablamos de voto imposible hablamos de ese voto en el que en la planificación electoral yo tengo que tratar de no ponerle o darle tanta prioridad así las cosas si tú tienes una vereda en tu municipio donde viven un montón de familiares amigos en cuya junta administradora local trabajaste donde tienes una finca no sé estoy hablando en borrador donde tiene la simpatía masiva de un montón de personas allí tienes una buena parte de tu voto duro por ende allí tienes que tener en tu calendario una priorización de fechas para sin descuidarlo quizá no meterte tanto como en zonas donde hay muchos indecisos donde hay que trabajar duro por un lado y de otro lado donde yo tengo sectores en los que tengo voto imposible tengo que mirar también cuánto dinero me voy a gastar para poder saber cuánto me va a costar el voto reitero siempre hago la claridad no estoy hablando de comprar votos estoy hablando de invertir logísticamente en gasolina transporte talento humano eventos para ver cuántos votos puedo captar porque como el ambiente está tan parcializado a favor de un candidato pues allí yo no puedo tener tanta eficiencia como si la voy a tener en zonas de indecisión o zonas donde no me conocen a eso me refiero ¿cierto? ok imposible se trabaja fundamentalmente con publicidad de aire con publicidad de facebook pasacalles vallas y algunas intervenciones que me permiten estar presente yo tengo que estar en la mente de los adversarios incluso en el top of mind de ellos porque en un momento determinado pueden sentirse frustrados con la persona que siguen y a veces llegan a votar de manera en clave de voto castigo y pues yo tengo que estar disponible como alternativa también ok muchas gracias muy bien vamos con Weimar que tiene la manito levantada se está hablando no se le oye Weimar no te estamos escuchando bien puedes revisar por favor tu audio o ponernos tu pregunta en el chat aló ¿me escuchan? sí ahora sí yo escucho sí allá te estamos escuchando puedes hacer sí yo tenía una así como para lo que hice buenos días sobre los eventos y no gastar por gastar los recursos por ejemplo un buen evento cómo sería o sea como esa planificación y esa ejecución de ese evento por ejemplo lo que su merced decía el día de la madre cómo sería una buena ejecución para ese día y que pues obviamente tenga el alcance suficiente para o el impacto que le dé buena buena imagen al candidato bueno yo creo que lo primero de lo que se trata es de poder entender qué significa ese día para tu territorio muchas veces generalizamos todo un país a partir de una celebración voy a hablar de un hecho reciente el día de la mujer el día de la mujer puede representar en algunos territorios un día fundamental pero para otros algo que es muy tradicional y que no es tan estratégico no funciona tanto que no genera tanta sensibilidad lo primero que uno tiene que preguntarse es cuál es la digamos la la prioridad o qué significa ese día para tu territorio primero segundo cuáles son los rituales habituales que tú como líder como representante de la comunidad o como integrante sueles utilizar para poder conmemorar o celebrar o hacerles un homenaje a las madres y tercero que en coherencia y consistencia con eso puedas celebrar ese mismo ritual espacio de más y poder leer que de eso que tú vas a realizar lo puedes transmitir para poderles llegar a la comunidad con clave de lo que tú habitualmente realizas con las madres me hago entender hay personas que todo el tiempo o líderes políticos no hacen ningún tipo de celebración de día de madres llega la campaña y se desbordan en una super fiesta con orquesta estás mandando un mensaje de opulencia estás mandando un mensaje que tienes y te sobra el dinero y estás mandando un mensaje que estás en campaña y quizás eres un oportunista ese es el extremo el otro es el que tú siempre hagas una celebración y que esta vez hagas una celebración igual le rindas un homenaje a las madres y evalúes muy bien cómo de manera coherente y consistente los redes sociales medios de comunicación y demás refuerzas ese mensaje y sobre todo puedes fidelizar madres comunidades familias a partir de esa coherencia y consistencia con lo que estás haciendo veo que tienes la mano nuevamente levantada ¿vas a hacer alguna contrapregunta? no, no señora listo aquí tengo a Weimar Martínez para que puedas hacer tu pregunta buenos días buenos días Weimar danos tu pregunta por favor ah buenos días la otra pregunta era por ejemplo los funcionarios públicos por ejemplo en esos tiempos algunos funcionarios salen a salen a qué a darle un discurso por ejemplo ¿sí? o sea hacer proselitismo político ¿esto se puede notificar a la a la Sí por supuesto se puede hacer la denuncia en la MOE a través de la página web de la misión de observación electoral a través de las redes sociales ustedes pueden poner la denuncia si no lo quieren hacer ustedes de manera directa porque son candidatos equipos de campaña y demás pueden hacerlo a través de un abogado a través de otra persona pero yo creo que siempre es importante sobre todo aportar evidencias muchas veces cuando me enfrento a campañas de contraste en las que se quieren denunciar irregularidades se habla a nivel de chismes que yo vi es que me contaron es que me dijeron es que eso no sirve para nada el que me dijeron o el que me contaron no sirve para nada o es que están diciendo que esta señora o el otro o aquel eso solamente hace parte del chismorroteo cuando yo estoy trabajando de manera seria y profesional necesito tener evidencias de que se están haciendo cosas irregulares según el código electoral y con esas evidencias es que yo radico las denuncias no solo ante el MOE sino ante el Consejo Nacional Electoral Listo Miguel muchas gracias en el chat Rosana Pardo nos está pidiendo también la palabra para hacer su pregunta muy buenos días para todos importante esta charla que ustedes nos están dando pues la verdad le doy gracias a Dios por estas enseñanzas quisiera saber si yo como participante del partido centro democrático como candidata a Edil tengo algún inconveniente por ser la directora de una fundación tú eres candidata a Edil por el centro democrático pues indudablemente digamos que habría que mirar la constitución de esa fundación si es una fundación de carácter público privado mixto habría que ver si esa fundación contrató con el estado con el gobierno con algún municipio pues tendríamos que revisar como ya en detalle la situación para ver si de pronto podría haber algún tipo de inhabilidad o incompatibilidad para tu proceso como candidata y para ejercer y recibir la certificación y empezar un nuevo periodo como Edil bueno mi fundación es sin ánimo de lucro y no he tenido contratación con el estado ni con nadie pues si si es así digamos yo no vería al menos en lo que en lo que conozco y en lo que entiendo ningún tipo de inhabilidad de incompatibilidad sin embargo mi recomendación es que busques el apoyo de la asesoría de un abogado para que revisen muy bien qué integrantes tiene tu junta directiva qué tipo de contratación como persona jurídica y natural han tenido para que vayan un poquito más al detalle y no cometer una imprecisión muchas gracias un gusto un gusto Rosana ahora sí es Weimar Martínez que tiene la pregunta Weimar puedes intentar hacer una pregunta gracias ahí si me escuchan buenos días ahora sí te escuchamos muy bien muchas gracias le hablo desde Almaguer Cauca pleno macizo colombiano donde nacen los cuatro importantes ríos que tiene Colombia la pregunta tiene que ver pues como se está hablando de pilares de una campaña hace 15 años que yo no vivo en el municipio en Almaguer pero ahorita estoy como precandidato a la alcaldía la pregunta es más más que todo es con lo de la cuestión de los votos si mi familia ya está radicada en la capital del Cauca que es Popayán si yo hago que mi esposa mi hijo mi mamá mi hermana etcétera lleve haga la inscripción de cédulas nuevamente en mi municipio donde me vio nacer eso está este de votos o qué posibilidad hay por ahí por el tema gracias te soy sincero no entendí tu pregunta me la puedes volver a hacer bueno yo hace 15 años ya no vivo en Almaguer hace 15 años ahora vivo es en Popayán que es la capital del Cauca entonces y mi familia también vive acá en Popayán entonces como estoy de precandidato a la alcaldía de Almaguer se confluye el traste de votos si yo me llevo nuevamente a mi familia o a mis amigos a que inscriban la cédula en Almaguer esa es la pregunta pues ahí podrías estar pues digamos siendo parte de un posible trasteo de votos creería yo habría que ser cuidadoso con ese tema además habría que revisar muy bien si estarías habilitado para participar en una elección en un lugar o otro sobre todo porque lo que se tiene en cuenta es que tú tengas una un certificado de estar radicado tener una vivienda en el sitio donde vives pues en el sitio donde habitas o en ese sitio donde quieres aspirar en el caso de Bogotá se requiere tres años de estar radicado en la ciudad igual que en los distritos como Medellín Santa Marta Cartagena y en el caso de los otros municipios y ciudades si tiene que ser un periodo de doce meses antes y lo otro lo del traslado de cédulas pues está habilitado todavía sin embargo recordemos lo decía ahorita que en el mes de septiembre la registraduría muchas veces lo que hace es un proceso por medio del cual ciertas cédulas que tradicionalmente han mutado en un sitio y se cambian a otro pues las puede inhabilitar para ambos sitios bueno sí pues igual soy nacido en Almaguería ya creo que una de las condiciones para ser precandidato es que sea nacido más no que tenga la residencia doce meses eso lo he preguntado creo que no no hay tú puedes ser nacido pero si llevas doce meses sin tener una residencia una cuenta de servicios o algo que esté a tu nombre en ese territorio tú podrías estar inhabilitado así es ser nacido conozco personas nacidas en un territorio que ya no viven en el territorio y al no certificar que en los últimos doce meses antes de la elección que es el veintinueve de octubre es decir del veintinueve de octubre del dos mil veintidós del veintiocho de octubre del dos mil veintidós están radicados en un territorio que está radicado no es que vivan sino que tengan algún tipo de vínculo con un espacio físico en el que pueden estar habitando ellos o familiares y que frecuentemente visiten no pueden ser elegidos entonces ojo que ese sí es un tema que es bien importante revisarlo al detalle muchas gracias bueno señor éxito listo por acá me están pidiendo la palabra Iván Darío puedes hacer tu pregunta hola ¿cómo vas? es que respecto a la pregunta que hace el compañero si quisiera saber si porque en este caso pues yo yo vivo o sea pues yo estudio tengo estudio de universidad en Cali pero soy precandidato al consejo en Buenaventura sin embargo pues mi madre tiene su vivienda allá toda mi familia vive allá como tal entonces no sé si haya también algún inconveniente en ese orden de idea sin embargo yo el mayor tiempo posible sí lo mantengo en Buenaventura pero pues estudio acá en Cali no sé si ahí haya algún problema y pues Buenaventura sí es distrito pero no es alcaldía sino consejo y yo soy nacido también en Buenaventura entonces no sé hay como qué sería o qué asesoría me pueden brindar pero digamos que tú actualmente estás radicado en Buenaventura o sea en ambas partes yo en la semana viajo para allá y para acá o sea subo bajo subo bajo y mi familia sí vive allá y pues mi madre tiene su vivienda allá y todo está allá mi hija todo está allá ya sí yo creo que el mayor reto es poder garantizar o digamos poder evidenciar con algún documento o algo una propiedad o el hecho de que esté radicado digamos allá pero en ese orden de ideas un ejemplo en caso tal de que la propiedad no sea mía pero sí de mi madre ella podría dar fe de que tú estás allí una fe notarial podría ayudar para ese caso ¿cierto? habría que revisar el caso a fondo ¿y en ese orden de idea yo en este momento puedo ir ya diligenciando un ejemplo de eso? sí, claro por supuesto entre más rápido lo hagas mucho mejor genera mucha más trazabilidad para esto e incluso tratar de no ventilar públicamente este tipo de cosas porque lamentablemente pues tus rivales se pueden enterar y tienen un motivo para como mínimo empapelarte o armarte un escándalo en redes y buscar que te inhabiliten ya listo gracias disculpe y yo me meto aquí de sapo usted tiene o sea usted vive en la casa de su mamá cuando va allá donde va a aspirar porque también claro que sí sí pero aparte de lo que lo que Miguel te está te está comentando también te recomendaría de que con tu junta de acción comunal puedas conseguirte un certificado de vecindad y eso ratificarlo con la respectiva alcaldía la alcaldía también puede dar eso ahora bien tú votas dónde yo voto la última de votar en Cali tienes que inscribir tienes que inscribir exactamente porque porque una de las maneras que tiene el consejo nacional electoral de buscar tu localización o tu o dónde tú estás es por donde tienes inscrita la cédula entonces si tú tienes inscrita tu cédula para el censo electoral en Cali tiene que pasar la buena aventura y ahí también puede haber un te pueden tener algún tipo de inconveniente sino que yo la verdad sí me quedé muy tranquilo porque pues bueno yo soy estudiante de derecho ya último semestre entonces yo leía en un artículo que que los requisitos para el tema de alcaldía y concejal son totalmente diferentes ¿me entiende? pues por ejemplo lo que explicaba el compañero anteriormente si le exigen un tiempo requerido por ejemplo para el tema de consejo si le exigen seis meses a uno o en ese orden de ideas de que tiene que haber nacido en la ciudad pues eso fue lo que yo leí como en el artículo así como tal de manera precisa entonces por eso pues me quedé tranquilo sin embargo voy a hacer entonces el tema de la Junta de Acción Comunal segundo paso inscribir la cédula pues creo que con eso ya sería como algo ir un paso adelante no, sí, claro y lo que te dijo el señor el doctor Miguel también lo de la certificación ¿cómo se llama? lo del tema notarial es importante también o sea entre más herramientas tengas para demostrar lo mejor listo perfecto muchas gracias listo muchas gracias tengo a Juan Corredor con su pregunta te escuchamos Juan bueno una consulta sencilla y rápida digamos si el partido al que yo estoy aspirando para que me lance como candidato al consejo no me ha visto bueno ¿cuánto tiempo tengo yo para retirarme de la militancia de ese equipo de ese partido y poder entrar a otro partido que si quiere apoyarme para lanzarme ahorita a las elecciones 2013 ¿cuánto tiempo debe pasar entre esa militancia para que yo no vaya a fingirme de doble militancia y todo eso? una pregunta ¿en este momento tienes algún cargo público? hola 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 ¿en este momento tienes algún cargo público? no no en este momento no tengo cargos ¿cuál fue su último cargo? ¿cuándo fue la fecha en la que usted dejó su último cargo público y qué tipo de cargo era? 2012 una curul en una corporación pública ¿era contratista? ¿era libre nombramiento y remoción? ¿estaba vinculado por carrera administrativa? estaba como contratista en la gobernación de Cundinamarca correcto como contratista de la gobernación ¿usted es militante de un partido? dime ¿usted es militante de un partido? sí yo soy militante de un partido pero pues es que veo muy retrasado el papel de elección pues para que me den el gusto bueno para lanzarme me tienen en un proceso súper larguísimo pero hay un partido que me quiere apoyar inmediatamente correcto recuerde que son tres procesos el proceso legal el proceso político y el proceso comunicacional entonces para el proceso legal usted está en los tiempos para poder renunciar al partido donde está y afiliarse a un nuevo partido primer tema segundo desde el punto de vista político cuántos votos gana cuántos votos pierde qué efectos tiene salirse de ese partido es un tema que tiene que evaluar y desde el punto de vista comunicacional usted puede renunciar sin hacerlo público le conviene o no le conviene a su aspiración a ser público la renuncia de un partido y la llegada a otro qué tan relevante es para sus votantes que usted sea de un partido u otro qué tan íntimo personal es este tema u otro esa sería la recomendación que yo le doy muchas gracias listo continuamos con Juan Ospina Juan tienes tu pregunta o damos paso a la siguiente persona bueno dice que tiene problemas con el audio entonces vamos a darle el paso a Iván Felipe ¿tienes otra pregunta o se te quedó la manito levantada? buenos días muchas gracias sí tengo dos inquietudes y una digamos como para dar un contexto la primera inquietud el tema de la registraduría de microdata decidí que entregan eso es por derecho de petición o es como un una digamos un proceso que se hace en la registraduría esa es esa es una pregunta que tengo para digamos más información alrededor de construir digamos de la mano con Terridata y con y con la información del resultado de la primera vuelta presidencial digamos un contexto inicial me gustaría saber el tema de de cómo se se accede o se o se puede tener a la mano la información que hacen mención de microdata de la registraduría por otra parte nos menciona que hay cinco recomendaciones para digamos que yo le puse así como para ganarle a los a los duros en dinero sí a los que tienen la 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 chequera estaba tomando atenta nota la primera que no sólo bueno la percepción que uno tiene sino la que tiene la gente la segunda que no puede enfrentarse con dinero bueno pues se se enfrenta con el tema del storytelling del carisma del equipo y demás la tercera perdón esa era la quinta la tercera no la escuché no sé si de pronto su mercela tiene a la mano no la escuché en la intervención la cuarta es el tema de apalancarse y el tema de 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 que no se enfrenta con dinero sino con carisma pero no entendí o sea no escuché la tercera realmente vemos que esa es la la segunda inquietud que tengo y finalmente en un en un tema de de narrativa de digamos de cómo se construye ya en un caso real una campaña vemos que hay ahí en este caso quiero quiero hacer énfasis y si es importante la historia digamos si no se tiene presente la historia se puede repetir qué pasa digamos que hace cuatro años en mi municipio en mi partido fui candidato al consejo gané soy concejal qué pasa el candidato a la alcaldía quería el aval otra persona quería el aval ambos se fueron a los duros del partido político a nivel departamental el día de la quema pues a uno le dieron el aval al otro no no hubo un proceso de consulta digamos como lo estamos mencionando aquí de la de la inscripción de consultas de candidatos pues el que no le dieron el aval se sintió como que no lo tuvieron en cuenta y empezamos con el pie izquierdo pues definitivamente nuestra campaña de la alcaldía sacó la última votación y de todo el equipo pues quedé como concejal si en ese momento pues empecé un proceso de oposición propositiva digamos alternativo y demás pero entonces llegamos a este momento donde las personas y en mi y en mi sentir personal quiero hacer el ejercicio a la alcaldía pero resulta que eventualmente hay otras dos personas que quieren el candidato que perdió incluso el que no se lanzó entonces para no digamos que tener la misma el mismo digamos repetir la misma historia cada quien está buscando a sus digamos que a sus cercanos políticos hacia arriba pero más allá de eso una eventual consulta podría sí o no fortalecer digamos con el compromiso del que salga elegido pues se continúa en la narrativa o cómo se podría construir digamos un nuevo equipo sí porque es que muchas veces en algunos territorios o en algunos municipios hay un como como un tema de ego que si no es conmigo no sale adelante el proyecto político del equipo digamos entonces eso eso va a limitar digamos que hay que entender que uno puede cargar maleta ¿cuál es la pregunta concreta la pregunta concreta es digamos que en un punto donde como muchos de los que estamos acá no se sabe si van o no van a tener el aval para un cargo de elección popular ¿cómo sugeriría definir esa situación teniendo en cuenta los intereses de los dirigentes políticos pero también los intereses a nivel local? Primero la quinta recomendación es hacer contraste de lo que el señor envilletado tiene versus usted punto aparte segundo toda decisión sea una encuesta sea una decisión así que sea cualquier mecanismo que se utilice pues debe garantizar transparencia siempre va a haber intereses va a haber gente que está a favor o en contra lo más importante es que en esa discusión interna se genere la menor cantidad de heridas así están muchos municipios en este momento hay candidatos muy buenos que los quieren engatusar para elegir al pariente al primo al no sé quién a través de una encuesta pero la encuesta también se puede manipular entonces finalmente no existe el mecanismo perfecto para elegir en una consulta interna o en un debate interno político bueno yo quiero agradecerles mucho a todos lamentablemente me tengo que conectar ahorita a las 10 con un evento que tenemos un taller que estamos organizando precisamente desde la compañía agradecerle nuevamente a todo el equipo colombia líder a todas las personas que se conectaron un total de 60 y 70 creo más o menos si no estoy mal o más no sé no distingo acá agradecerles muchísimo dejarles nuevamente ahí en el chat mi número de whatsapp por si de pronto me quieren escribir quieren alguna profundizar alguna consulta algún caso especial yo trato pues como de ser muy delicado de no entrar muy en detalles porque cada caso es distinto cada municipio es distinto cada aspiración es distinta cada inhabilidad incompatibilidad es distinta entonces digamos que la idea es poder acompañarlos de una manera muy técnica muy rigurosa como acostumbramos en Jaramillo Luján invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales también tenemos a la venta nuestro libro que podemos enviarlo a cualquier parte del país autografiado si les interesa ahí tienen mi whatsapp y nada agradecerle nuevamente a Colombia Líder a todos los organizadores a todos los presentes y desearles el mayor de los éxitos muchísimas gracias Miguel agradecemos el espacio por esta capacitación Miguel es aliado de Colombia Líder es consultor de nosotros es de la casa de Colombia Líder y agradecemos esta capacitación en los pilares estratégicos de una campaña queremos recordarles a quienes aún continúan en la sala que el día de mañana a través de nuestro Facebook Live esta vez no será por Zoom sino nuestro Facebook Live estará Orlando Goncalves otro de nuestros consultores también hablando sobre otros temas estratégicos de la campaña así que los esperamos mañana desde las 8 de la mañana en nuestras redes sociales de igual manera les vamos a compartir el link para que puedan acceder estos pilares de campaña exitosa también los vamos a replicar la próxima semana con otros consultores también nuevamente con Miguel sobre otros temas de campañas así que los vamos a estar invitando constantemente a estas capacitaciones la idea es que aprovechen todos estos espacios y puedan seguir resolviendo las dudas que tienen para iniciar sus procesos en los territorios agradecemos nuevamente en nombre de nuestras entidades aliadas la fundación Conrad Aenauer Seguros Bolívar el Banco de Vivienda y la fundación Salarriega Concha les damos a todos nuevamente el agradecimiento por esta capacitación y estamos en contacto Colombia Líder está con las puertas abiertas para escucharlos a todos ustedes y estamos atentos a los requerimientos en nuestra página web van a encontrar todo el material de la escuela de gobernantes ya les vamos a compartir aquí en el link en el chat perdón el link donde está el material y donde van a poder ver todas las sesiones de capacitaciones que hemos tenido las presentaciones que utilizan nuestros consultores para su repaso y que ustedes puedan tenerlas también a la mano nuevamente muchísimas gracias y que tengan todos un feliz día gracias 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 por ver el video.